¿Qué es la violencia familiar? ¿Qué es la violencia familiar? ¿Qué es la violencia familiar? El organismo insta a las autoridades de nivel municipal y estatal a contar con un protocolo de atención homologado que brinda apoyo psicológico, legal, de manera integral en respuesta a la contingencia. Entre las recomendaciones durante la crisis es que implemente un plan de contingencia contra la violencia familiar con perspectiva de género y derechos humanos para apoyar a las mujeres, niñas y niños. Diseñar una guía para mujeres víctimas de violencia de género en situaciones de aislamiento domiciliario. Implementar una herramienta emergente de denuncia por medio de mensajería instantánea que permita a víctimas mandar mensajes de alerta con geolocalización que vincule a las autoridades involucradas, garantizar la difusión de estas herramientas y lo importante, otorgar estímulos laborales, fiscales, suspensión de pagos de créditos hipotecarios a mujeres que son el único sostén del hogar. Pero, ¿realmente las autoridades competentes están conscientes de esta problemática o solo están concentrados en cómo evitar la propagación del virus? Como sociedad, es momento de velar y estar atentos de esta situación y apoyar a las familias vulnerables. De ser necesario reportarlos a la autoridad competente para prevenir una desgracia mayor. Que en este momento sea para que afloren los mejores sentimientos y en verdad, cuando todo esto pase, seamos nuevos humanos en pensamiento, hecho y actitud.